bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a este pequeño rinconcito youtube voy a presentarme que hace mucho que no me presento si no me conoces me llamo irina y te damos la bienvenida a este canal hay mucha gente que piensa que me llamo petita o pepita pero no no me llamo petita me llamo irina o lees eso es el consumismo es que de verdad cada año empiezan antes gente que no hemos pasado todavía el huaulín feliz feliz huaulín como se dice feliz halloween feliz huaulín grupo soy vanessa ya estamos con las cosas de navidad me lo estás diciendo en serio es que mercadona nos ha lanzado ya sus sets de regalos sus calendarios y su colección que suele sacar en diciembre sólo que este año no sé por qué razón la sacado en octubre la verdad es que mercadona este año ha lanzado muchos sets regalos y calendarios que algunos son interesantes algunos para mí no merecen la pena y algunos merecen la pena depende de la persona que seas pero yo he decidido que aquí en el canal no voy a traer ningún calendario de mercadona porque la verdad es que no hay ninguno que para mí para la colección que yo tengo ya hoy en día merezca la pena y gastarme 20 y pico euros en productos que no voy a utilizar y que voy a regalar sinceramente prefiero gastarme más dinero en un buen calendario que vengan productos que sí que voy a usar tal vez prontito se venga algo y es que aunque es verdad que yo no soy de este tipo de tradiciones yo no 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 sigo este tipo de tradiciones sí que reconozco que por estas fechas es una buena oportunidad para invertir el dinero en por ejemplo si quieres renovar tu colección de maquillaje si quieres hacerte con algún producto que pues de normal no es muy asequible para ti porque porque sacan muchos sets de regalo que por un precio mucho menor tienes esos productos que a lo mejor te saldrían más caros pues oye aunque yo no sea de seguir eso de los calendarios de adviento sí que reconozco que es una buena oportunidad para invertir el dinero y renovar un poquito tu colección ya sea de maquillaje o de cuidado fácil así que aunque yo no voy a destripar ningún calendario de mercadona si queréis aquí en el canal pues os enseñe cuáles hay vaya yo al mercadona a verlos en persona qué cositas traen cuánto cuestan y os traigo aquí pues una explicación de todo lo que nos ofrece mercadona no sólo de calendario sino de packs incluso de otras marcas que tienen que he visto que sí que merecen la pena decírmelo y hacemos un vídeo aquí pues explicando qué cositas para mí merecen la pena cual los recomiendo y cuáles no así que si queréis ese vídeo dejármelo en comentarios lo que sí voy a probar porque desde que lo vi en el catálogo que lo iban a sacar me pareció lo mejor que ha sacado mercadona hasta el momento si funciona bien son los cuartetos de sombras que ha lanzado ahora mercadona y es que me parecen todos preciosísimos creo que tenéis seis tonos si no me equivoco y todos me parecen preciosos ideales aunque yo cogí el número 6 porque para mí es el más bonito bueno para mí y para la gran mayoría de vosotras porque he tenido que recorrerme varios mercadonas para encontrar el puñetero número 6 de los cuartetos porque en todos estaba agotado y era la única paleta agotada de las de los seis tonos que ahora mismo mercadona ha sacado estos cuartetos no sé si se quedarán en lineal fijo la verdad es que por el momento los han puesto en lineal fijo pero no sé cuánto van a durar me parece un producto muy bien pensado porque tenemos cuartetos de sombras para hacerte un look completo sin necesidad de estar pensando qué pega con qué esta sombra pega con esta no los cuatro pegan entre sí así que puedes usar las que tú quieras las seis paletas me parecen súper mega bonitas compactas para tenerlas en tu colección no te molestan no te quitan sitio está súper bien vamos a probar qué tal la calidad porque es lo que importa cayeron más cositas es que claro yo no me voy a recorrer varios mercadonas para llevarme sólo una paleta y es que de nuevo el consumismo se nos apodera estamos en octubre y mercadona ha decidido lanzar ya su colección de diciembre la colección basada en el universo y en las galaxias a mí sinceramente la colección no me encanta es verdad que es súper bonita que la paleta las sombras pueden ser preciosísimas pero no es una paleta que yo vaya a gastar y por lo tanto se ha quedado en tienda también por otro lado por ejemplo tenían el iluminador en polvo que me parece una aberración de la naturaleza o sea es que eso no es un iluminador es purpurina era purpurina gruesa de esa que te exfolia la piel que era muy bonita para el párpado para un festival era preciosa pero perdona como iluminador pero hay alguna cosita de la colección que sí que me llamó mucho la atención y que se ha venido hoy aquí para que lo probemos son tres cosillas de la colección pero me llamaron la atención así que vamos a hacer un batiburrillo de cositas de la colección y el cuarteto de sombras que es lo principal que quiero probar así que sin más dilación pasamos con el vídeo a probar el número 6 del cuarteto de sombras de mercadona veis yo ya llevo el contorno y el colorete hecho la piel en general pero me falta el iluminador porque es verdad que aunque el iluminador en polvo de la colección me parece espantoso y aquí cada uno con su gusto si a ti te gusta pues entiendo que si lo han sacado es porque hay gente que le gusta pero a mí me parece horroroso pero sí que hay un iluminador que ya sacaron en otra colección de primavera que se agotó porque a la gente le encantó porque se supone que es un clon de charlotte tilbury y es este iluminador la verdad es que el tamaño para ser un iluminador y lo poco que vamos a gastar está súper bien tiene 30 mililitros y es un iluminador en líquido con un tono champán preciosísimo se supone que imita al de charlotte tilbury si es el mismo que sacaron por colecciones de primavera y deja un efecto mojado en la piel muy bonito ya os digo que el otro que gastaron en primavera yo creo que es el mismo porque lo único que cambia del tarro es los colorines pero lo demás es igual el precio de este iluminador es de 650 que si bien no es un precio súper asequible para ser mercadona chicos como suele ser de tamaño un iluminador así para ser un iluminador es un tamaño muy consistente he sido estafada es que mirar por favor como refleja la luz lo bonito que se ve es que es una cosa una cosa preciosísima voy a aplicármelo así con el dedo quiero que veáis que no sé ni siquiera en cámara como se va a apreciar porque queda muy natural creo de hecho que es el iluminador más natural que tengo y es que de verdad no parece un iluminador como tal sino que parece que lleve una cremita hidratante que mi piel refleje la luz por sí solo y es que es como como puede ser tan bonito un iluminador por favor mira que tengo iluminadores naturales pero este sin duda se lleva la palma es que 6 euros 50 de producto es cierto que no es el producto más asequible de mercadona pero un iluminador este por ejemplo se le puede asemejar un poco aunque os digo que el highlighter one de technique no queda tan sumamente natural como este este a mí me encanta pero este me ha gustado más y este lleva 9 mililitros que es la verdad un iluminador que yo tengo bastante grandecito tengo más más pequeños así que he cogido este este contiene 9 mililitros y este 30 es de verdad 6 euros 50 30 mililitros o sea hola si tú eres una persona de iluminador potente aquí estoy yo he venido a iluminar tu vida no es el tuyo pero si eres como yo que te gusta un poquito de luz que parezca la piel jugosita pero sin que se note que lleva ese iluminador es que es que no tengo que deciros nada porque se ve vamos a lo siguiente y vamos a probar ya la paletita porque lo demás lo veremos luego como os decía yo he cogido la número 6 que es la que más ha gustado por lo visto porque estaba agotadísima y en el último mercadona al que fui la encontré solo quedaban dos o sea fuerte la cosa es que no me extraña porque lo tiene todo tiene un color topo frío que para mí es ideal sobre todo para pieles frías para hacer transiciones marcar la cuenca y demás un colorcito crema para sellar la cuenca y un negro para oscurecer que siempre nos falta en las paletas pues en esta no falta y luego aparte tiene este rosita que es una cosa preciosísima no podéis entender lo que es esto y que me da toda la sensación que va a dejar un efecto párpado mojado en el párpado tengo muchas ganas de probarla tengo muchas expectativas tengo mucho miedo tengo muchas cosas en mi cuerpo ahora mismo lo que no tengo es arrepentimiento no funciona porque las paletas cuestan 3,50 euros mercadona aquí chapó con los precios que hay muchas veces que te ponen al mismo precio una paleta pequeña que una paleta grande pero en este caso 3,50 euros creo que está más que merecida si funciona bien así que vamos a verlo voy a empezar con el colorcito este crema para sellar el párpado la verdad que mira esta vez no he puesto primer esperemos que funcione bien porque si no funciona bien me van a venir a decir que es culpa mía por no haber puesto el primer y ahora ya tenemos esto selladito voy a coger el color topo es que a mí el color topo me encanta una marquita ahí voy a hacer como el trazo no se ve mucho es decir que es un color topo muy clarito lo veo más rollo para difuminar el negro para ayudar a difuminar el negro o algo así que no para usarlo para el maquillaje en sí así que voy a coger el negro oye el negro muy bien de momento vamos a hacer un delineado y ahora sí con el topo vamos a difuminar esto este lado siempre me queda peor no os pasa a mí este lado me pasa siempre que el delineado me queda más grueso con el color topo voy a intentar porque ya os digo que es muy clarito marcar un poco esto aquí voy a hacer lo mismo un poquito con el negro aunque me da un poco de miedo así que voy a quitar mucho excedente y voy a hacerlo como un poquito la magia del maquillaje gente está en la difuminación en tener mucha paciencia a la hora de difuminar de verdad no hay más misterio no tener prisa para difuminar os digo la magia de la difuminación voy a coger el topo y un poquito con el base para acabar de difuminar esto el rosita este o lo probamos o yo reviento no se ve tan rosa en la mano se ve más plata capa chao wow vale vale la sombrita es bonita no puedo decir que no lo es porque sí que lo es pero he de decir que la esperaba diferente únicamente la esperaba diferente aquí se ve rosita en el ojo se ve como que te has puesto un plata o un blanco no sé muy bien no es una sombra fea pero no es como se ve aquí porque sinceramente esta paleta lo que más llama la atención es ese rosita y luego en el párpado no se ve rosa ya tenemos el look de los ojos vamos ahora a probar la máscara de pestañas de la colección es la laminated máscara me da miedo porque lo que nos probé es que nos va a laminar las pestañas y no sé si eso es de mi agrado la verdad que me dé volumen bien que me las alargue bien que las lamine ñe pero vamos a probarla y lo primero que decir es hola lo estrechito que es este cepillito no sé si me va a gustar pero el cepillo es así estrecho curvado y vamos a ver me lo esperaba peor ni tan mal yo pensaba que no me iba a gustar esta máscara no es la mejor máscara que he probado en mi vida pero es decir que deja pestañón y que no lo deja tan separado tan laminado como yo pensaba así que si tú te pasa por la máscara por el hecho del laminado pues a lo mejor no te gusta pero a mí me ha gustado y algo que me ha encantado es que con la formita curvada que tiene el cupillón más lo finito que es se hace súper fácil llegar a las pestañas de más adentro y se hace súper fácil repartir la máscara de pestañas por todas partes desde el centro hasta afuera y incluso maquillar las pestañas de abajo me ha gustado no es mi favorita pero creo que no está mal y por último no podíamos irnos sin probar un gloss porque que me gusta a mí un buen gloss es cierto que este no es el que más pega también son de la colección Style Universe este es el tono 03 que es como un champán fue el que más me gustó es cierto que no es el que más me pega con el maquillaje aunque el maquillaje finalmente no ha quedado tan rosa y ha quedado un poquito más neutro así que yo creo que bien y vamos a probarlo no sin antes no sin antes perfilar los labios porque quiero ver qué tal casa este labial champán con el canelita de Mercadona que es el lápiz número 06 que es un marronazo y quiero ver qué tal quedan porque yo creo que va a quedar bastante bien vamos allá morramenes me han quedado también os digo pero sí que es cierto que tiene como demasiado brillo para lo que es mi gusto a mí me gusta que a lo mejor tengan un poquito de brillo de purpurineo pero no tanto no sé si lo veis bonito no digo que no lo voy a usar sí pero me hubiera gustado que fuera un poquito más bajito de brillito también entiendo que para las fechas para las que está pensada pues a lo mejor la gente busca algo más así no es mi caso pero lo entiendo pues hablemos a ver estoy un poco impresionada con algunas cosas y decepcionada con otras creo sin duda que lo que más merece la pena ahora mismo en Mercadona es el iluminador este para mí ha sido mi producto favorito creo que es buenísimo que queda preciosísimo deja una luz natural bonita por 6,50 euros tienes 30 mililitros de iluminador que esto no te lo acabas porque lo que tienes que usar es una gotita de nada y me ha gustado muchísimo esto yo no sé por qué Mercadona no lo deja en línea al fijo la verdad y luego la paleta no puedo decir que es una mala paleta que no os la recomiendo porque no es una mala paleta como veis el negro ha pigmentado muy bien el topo es un color clarito que nos sirve más como transición el color crema nos sirve para pues sellar el párpado sí que es cierto que el color este rosita no se ve como yo me imaginaba que no quiere decir que sea una sombra mala ni muchísimo menos porque sí que deja mucho brillo mucha reflectancia pero como os digo simplemente es que a mí me ha decepcionado entre comillas porque no queda como yo me esperaba que quedara yo esperaba ver este rosa en mi párpado y queda más blanquecino y el resto pues bueno la verdad es que el gloss le estoy cogiendo ya el truquillo ¿no? como que me está gustando ya vermelo creo que hace unos morrazos increíbles con el brillo este que deja aunque no sería yo el gloss que utilizaría para mi día a día porque tiene demasiado demasiado purpurineo y a mí me gusta algo más sutil que en su lineal fijo creo que tienen incluso con este mismo packaging tienen cositas con brillo pero un poquito más sutil que a lo mejor sería por lo que tiraría bueno gente pues ya sabes que ahora te toca a ti dime en comentarios yo sé que más de alguna aquí ya habréis probado estas novedades así que dejadme en comentarios si os ha gustado si no os ha gustado qué cosas habéis probado vosotras que yo aquí no he probado y me recomendáis lo que queréis dejarme dejármelo abajo sabéis que yo siempre siempre os leo y he de deciros también un chivatazo que ahora mismo en Mercadona están retirando muchos productos y los están dejando súper rebajados desde brochas labiales paletas por 3 euros 50 paletas grandes o sets de brochas completos así que ir a echarle un vistacillo a vuestro Mercadona porque la verdad que por 3 euros 2 euros 50 tienes un set de brochas completito eso es un chivatazo que yo os dejo ahí ahí os lo dejo ya hacer lo que vosotras queráis bueno gente pues yo me despido por hoy os doy muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos el próximo día en un próximo vídeo chao chao chau chau Gracias por ver el video.